Y yo sé que te amo ¡Para vos, chavo! ¿Cómo eso queda ahora? ¡Que me van a dar de amor, mi Dios! ¡Que me olvidaron! Que te quiero demasiado Que te entrego sin medida Porque no te invito Y aunque no te invito Pero no te invito a pasar Y me estoy haciendo daño Y el amor es el mejor Y yo sé que te quiero Que me voy a dar de amor Y yo sé que te quiero demasiado ¡Para vos, chavo! Que me van a dar de amor Y yo sé que te no me voy a dar de amor Es que te quiero que te quiero En el muerto me voy a dar de amor Y yo sé que te quiero demasiado No importa si tú, si mi vida la perdí Quiero estar siempre a tu lado No importa si tú, si mi vida la perdí Quiero estar siempre a tu lado No importa si tú, si mi vida la perdí Quiero estar siempre a tu lado No importa si tú, si mi vida la perdí Quiero estar siempre a tu lado No importa si tú, si mi vida la perdí Quiero estar siempre a tu lado No importa si tú, si mi vida la perdí Quiero estar siempre a tu lado No importa si tú, si mi vida la perdí Quiero estar siempre a tu lado No importa si tú, si mi vida la perdí Quiero estar siempre a tu lado No importa si tú, si mi vida la perdí No importa si tú, si mi vida la perdí No importa si tú, si mi vida la perdí No importa si tú, si mi vida la perdí No importa si tú, si mi vida la perdí No importa si tú, si mi vida la perdí No importa si tú, si mi vida la perdí No importa si tú, si mi vida la perdí ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!